Hoy estoy en la colonia, guerrero en el edificio que alguna vez perteneció al centro de San Juan, Buenavista. ¿Quién recuerde ese maravilloso escenario? Buena compra en Buenavista. Allá donde silba el tren al principio y después buena compra en Buenavista donde silbaba el tren. Bueno, desde hace mucho tiempo, el predio del centro de San Juan, Buenavista, ha estado en Buenavista. Y es el momento que ya no se sabe cómo va el asunto de Buenavista. Ahorita estoy recorriendo Buenavista. Buenavista. este que ven a mi lado es la parte de atrás del centro artesanal Buenavista más para llegar más para adelante está está un edificio que perteneció a la mueblería Romano Vázquez una empresa de muebles que ya quebró bueno por este momento detengo este directo pero llegando a la plaza de Cuauticlán vuelvo a filmar